Hola, bienvenidos al vídeo de la presentación de este curso. Mi nombre es Albert Ramos, soy Senior BI Specialist y vamos a ver los requisitos para este curso. Sería deseable tener experiencia en Excel, también disponer de ordenador personal y por último tener al menos una licencia de Power BI, aunque sea la licencia gratuita para poder llevar a cabo las lecciones. Si vamos a ver el índice, los distintos temas que vamos a tratar son crear y configurar visualizaciones en Power BI, luego trabajar con informes interactivos en los cuales podrás filtrar datos desde un informe y trasladar esos filtros hacia otro informe, hacer lo que se llama análisis de escenarios, es decir, lo típico de What If, para poder ver qué sucede si hago una acción u otra. Luego veremos también opciones avanzadas más integradas que hay dentro de Power BI, ¿vale? Y por último trataremos las creaciones y las configuraciones de acciones que podemos realizar dentro de nuestros informes en Power BI, ¿vale? Con lo cual los objetivos de este curso será la creación de informes, la visualización de datos en ellos y por último el análisis y extracción de conclusiones a través de los datos. Es decir, una vez tengamos nuestros informes y podamos visualizar esos datos. La idea, el objetivo final es poder extraer conclusiones de esos datos para finalmente poder tomar decisiones de caras a nuestro negocio o de caras a las acciones que tengamos en nuestra empresa. Hasta aquí este vídeo sobre Power BI, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.